¡Muy buenas, ruteros y ruteras! Bienvenidos al capítulo 13 de la serie Objetivo Nord Cup. Si no habéis visto los capítulos anteriores, los dejamos por aquí arriba para que os vayáis poniendo al día. En el capítulo anterior nos quedamos justo cuando llegamos a la ciudad de Bergen, considerada la puerta de entrada a los riornos. ¡Muy buenas, ruteres y ruteras! Estamos en Bergen, la segunda ciudad más poblada de toda Noruega y la que más afluencia de turistas tiene y os vamos a explicar por qué. Una de las cosas más encantadoras y curiosas de esta ciudad son sus casitas de madera. Y también han sido un gran problema a lo largo de la historia ya que han sufrido innumerables incendios hasta que en 1700 o más o menos por ahí la ciudad quedó totalmente hecha de vidas. Esta es una de las ciudades de Noruega que más turismo recibe debido a que la mayor parte de cruceros turísticos por los fiordos noruegos tienen parada en Bergen. Además, ahora mismo estamos en una de las zonas más antiguas que son las casitas de los marineros alemanes que utilizaban para cuando atracaban aquí sus vascos cargar y descargar mercancía. ¡Suscríbete al canal! Esta zona está considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO Y aparte de poder pasear y perderte por esas callejuelas y por las galerías de madera También puedes disfrutar de los restaurantes, de las tiendas de souvenirs y de todo lo que te ofrece esta ciudad Si de algo nos advirtieron era de que Noruega era caro, muy caro Y normalmente en el centro de las ciudades las cosas ya de por sí se van de precio No os queráis imaginar aquí Hemos estado echando un vistazo a las cartas y los menús son entre 65 euros y 90 Más o menos, esos son los menús Un postre vale entre 15 y 20 euros Vamos, que sinceramente no creo que nos tomemos ni siquiera una cerveza en una terrazada aquí Por muy apetecible que sea No sé si os lo vais a creer, pero aquí detrás pone Bergen Comida de mar, especialidades Y tenemos Para que veáis un poquito el tamaño de los cangrejos Eso es un cangrejo, esto es mi cabeza Este mercado de pescado es de los más frecuentados de toda Noruega Y también es de los más antiguos De hecho la primera referencia que se tiene de él es de 1276 Al lado del mercado de los pescadores vais a encontrar el edificio que tengo justo detrás Que es el punto de información turística Y está genial porque hay guías en español de Bergen Así que te facilitan bastante el tour que queremos hacer Dicen de Bergen que es la ciudad más lluviosa de toda Noruega Y que hemos tenido muchísima suerte porque llevaba sin parar de llover dos semanas Y que hemos llegado en el día que por primera vez sale el sol La verdad que una de las cosas que más nos está sorprendiendo aquí Es que gran parte de la gente que trabaja en los comercios son españoles Que vienen sobre todo buscando en cuatro meses lo que se gana en un año en España Es cierto que piden bastantes idiomas por lo que nos han dicho Suelen pedir cuatro idiomas En las terrazas, las coca colas, los tés, los cafés valen cerca de 5 euros Pero ¿qué podemos esperar cuando lo que tenemos detrás parece un museo y es un supermercado? Hoy hemos madrugado un poquito para hacernos una ruta como a mí me gusta Que es a pie Vamos a fortalecer un poquito más esas piernas Y vamos a subir al monte Uriken Porque no sé si ya os lo hemos contado Pero Bergen está rodeado por siete montañas Entonces vamos a subir a una de las más altas Creíamos que íbamos a ser los únicos que íbamos a tener esta idea Pero evidentemente no Y debe ser súper típica porque hay muchísima gente haciendo esta cosa Como siempre en la cámara nos apreciará demasiado la pendiente Pero mirar la diferencia de altura que hay entre el grupo de adelante y nosotros Que es bastante grande O sea, la pendiente tiene su aquel como podéis notar Y nada, vamos a por ello Pone que estamos a dos kilómetros y pico O sea, que tampoco es una ruta muy larga Pero claro, con esta subida pues tú irás Y luego ya verás para bajar que igual algún curetazo cae Bueno, ahora aquí nos encontramos un cartel de izquierda y derecha Donde podemos ver que en uno pone 0,8 y en otro 2,4 kilómetros Entonces hemos de suponer un poco que por un lado es el nivel amateur El más largo con menos cuesta Y por el otro lado tenemos el nivel pro con escalones Para hacer buenas piernas Como veis al final hemos cogido el desafío nivel pro Como mi cara bien muestra Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos subiendo escalones Y subiendo, y subiendo, y subiendo Pero la cima es ahí Falta poquito porque ya se ve Pero mirad todo lo que tenemos por detrás De más escalones y más empinados La caminata es durita, eh Para los que no estéis muy acostumbrados a andar Es bastante dura, son muchos escalones de subida Y los que no os queráis dar el paseo por el bosque Y ser unos blandengues comodones Hay un teleférico que sale desde la ciudad de Bergen también Que sube hasta aquí arriba sin echar una gota de sudor Bueno, nos quedan tres malditos escalones Uno, dos, y estamos arriba Vamos a ver esas vistas Vale, queda confirmado que este pico es el más alto De las siete montañas de Bergen Estamos a más de 600 metros Que la verdad que he dicho así no parece mucho Pero es que claro, es que todo lo que está ahí abajo está a cero También recomiendan que otras dos montañas que son más turísticas Que os las dejamos escritas por aquí Pero vamos, creemos que esta por ser la más alta Y por las vistas que ofrece es la más bonita De verdad, si no estáis acostumbrados a andar No hagáis esta ruta andando Tenéis un teleférico que os sube desde Bergen Bueno, después de hacer la rutita al pico Ulrichen Ahora mismo estamos yendo a visitar una Stavkirke Que están repartidas por toda Noruega Que son las iglesias de madera Esta es bastante famosa porque está en Bergen Aunque la que vimos en vídeos anteriores Que es una de las mejores conservadas No tienen nada que envidiar a esta Por lo que hemos visto Si no lo habéis visto os dejamos por aquí arriba Para que volváis para atrás Y lo veáis Vale, esta es una de las cosas que suelen pasar Cuando viajas un poquito fuera de temporada Y es que te puedes encontrar sitios cerrados Como esta iglesia Que cerró el día 15 de septiembre Entonces nada más que nos queda verla por fuera Enseñárnosla por fuera Aparte de la iglesia el entorno es una pasada Nosotros ya llevamos bastante ruta hecha Y ya nos hemos empapado un poquito de campo Así que esta ruta la vamos a dejar por hoy Pero si venís hasta aquí Que está a más o menos unos 10 minutos en moto del centro Merece la pena que os quedéis por aquí dando un paseo Porque es una pasada Al día siguiente decidimos dar un paseo Por otro de los sitios imperdibles de Noruega Y este sitio es la fortaleza de Bergerhus En donde vivió el rey de Noruega Mientras que la capital fue Bergen Y hoy se ha quedado como museo Recordando la resistencia de Noruega En la segunda guerra mundial ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa que nos ha llamado la atención No solo de Bergen Sino de Noruega en general Y de casi todos los países escandinavos Es que tú vas al supermercado Y te encuentras unas máquinas En las que puedes reciclar tus envases Estas máquinas Después de meter tus envases Que tampoco devuelven mucho dinero Te van a entregar un ticket de descuento Para que realices la compra en ese supermercado Bueno ruteros y ruteras Pues hasta aquí nuestro paso por Bergen Ya estamos cargando todas las cositas Para tener que volverme a España Pero obviamente Nano se queda por aquí Terminando su super proyecto Os diría dónde va Pero la verdad que no lo sabe ni él Así que la aventura continúa Esperamos que el vídeo os haya gustado Que os suscribáis al canal Que le deis un like Que nos dejéis todas las dudas que queráis Y nada Sorpresa sorpresa Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.